Pues nada, nos encontramos en el Salón Gourmet de Madrid, estamos en la Feria del Fema, nos encontramos con los dinos de Lanzarote y estamos haciendo una entrevista a la bodega Rubicón. Rubicón nos presenta sus vinos, que me han parecido muy interesantes, sobre todo me ha parecido muy interesante Doña Diego y Don Dulce. A ver, que estamos con el enólogo, ¿cómo te llamas? Hola, Alberto González. Alberto González, cuéntanos un poquito más sobre este producto que me gusta mucho, este vino de Lanzarote. Es un homenaje al agricultor de Lanzarote, hemos colaborado con la fundación, ha colaborado con César Manrique, que nos ha dado el logo de Don Diego y Doña Dulce, son logos del artista lazaroteño César Manrique. Y bueno, ahora mismo nos encontramos en el proyecto de un poco de publicidad, de dar a conocer a Don Diego y Doña Dulce por el mundo. Hemos estado en Nueva York, ha sido todo un éxito paseándose por acá en Nueva York y acabamos de llegar de Italia, de Venecia, donde ha sido todo un acontecimiento. Don Diego y Doña Dulce se han paseado por la ciudad de Venecia, han estado en la Plaza San Marco, se han paseado en góndola, se han vestido de carnavales, han dormido en uno de los hoteles más lujosos de Venecia y hasta el propio alcalde de la ciudad le ha dado la bienvenida y ha hecho una recepción en la Villa Leona. Ha sido todo un día maravilloso. Madre mía, solo tiene un mes, esto es una exclusiva total. Hace un mes que se casaron, han pasado la luna de miel en Venecia. Y han estado también en Nueva York. En Nueva York y ahora pues siguen recorriendo el mundo. Y ahora mismo están en Madrid, en el Salón Gourmet, haciendo una presentación oficial y muy protocolaria sobre esta nueva. Me parece tremendamente interesante. Un saludo y la enhorabuena para la bodega Rubicon. Muchísimas gracias. Gracias. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez. Gracias.